Se inundan de lodo los gallejones Se secan las aguas del tremedal Yo respiro el humo de los motores Sin un futuro que esperar Un futuro que esperar Aquí nadie acabó con el hambre Hambre de tener sin necesidad Fuimos engordando el enjambre Caro salió de ese aire Salió caro de ese arro Hay quien nos pare en los pies Seremos reliquias danzantes De un último baile Longevos tarados Quizás transhumanos de piel Besigios de aquel Perdido y distante Pasado brillante